Fue prácticamente el último evento, tuvimos un solo evento después del foro 2020 y es el primer gran evento 2021, como decía Nacho en la apertura, o sea, llegó y tenía casi que los telones en el lugar donde los dejó, la tribuna esperándolo y todos expectantes para recibirlo con este gran evento. Para nosotros la pandemia, más allá del golpe que implicó para el mundo y para el país, a nosotros nos pegó, no nuestro negocio, nos pegó nuestra razón de ser. Nosotros vivimos de esto, vivimos de juntar gente, vivimos de los encuentros, de las reuniones, del cara a cara, y eso por obligación y por responsabilidad no lo podíamos hacer. Entonces, obviamente, gracias a los apoyos que sí desinfinió el Gobierno Nacional para nuestro sector, tuvimos la posibilidad de mantener prácticamente a todo nuestro equipo con los seguros parciales y los seguros totales que permitieron que hoy estemos trabajando con nuestro equipo de siempre y recibiendo a todos ustedes, con el equipo del Centro de Convenciones que siempre da todo para que esto esté en las condiciones que está. Lo que es noviembre y diciembre, varios eventos corporativos y sociales, del entorno de las 200 a 400 personas, eso por temas de privacidad, obviamente no les puedo dar los nombres. Y si en diciembre tenemos dos grandes eventos que es importante compartir con todos, que son la primera edición de la Expo Carga, la primera Feria Nacional de Transporte de Carga, que se va a hacer aquí en Punta del Este, y con quienes estamos trabajando para que sea una feria permanente en el destino. Estamos evaluando con ellos si va a ser una feria que se repita, depende en qué periodicidad, pero la primera edición que estaba prevista para 2020 viene los primeros días de diciembre y va a ser realmente una gran fecha para Punta del Este y un gran dinamizador de la actividad, con una gran feria que elige Punta del Este como su destino y este lugar. Y luego el trabajo que estamos haciendo con la Corporación Gastronómica, que seguramente ya ustedes lo han comentado, de esa transformación del Festival de Aromas y Sabores a una gran feria gastronómica, que sea realmente un emblema turístico de Punta del Este y de Uruguay. ¡Gracias!